Música Bandera de la patria celeste y blanca Símbolo de la unión y la fuerza Con que nuestros padres nos dieron independencia y libertad Guía de la victoria en la guerra Del trabajo, la cultura, la paz Música Vínculo sagrado e indisoluble Entre las generaciones pasadas Presentes y futuras Juramos defenderlas hasta morir Antes que ver las miradas Que flote con honor y gloria Del frente de nuestras fortalezas Mijércitos y buques Y en todo tiempo Y lugar de la tierra Donde ellos la conducen Y a su sombra la nación argentina Acreciendo su grandeza Por siglos y siglos Quisiera para todos los hombres Mensajera de libertad Signo de civilización Signo de civilización Y garantía De justicia Y sea para todos los hombres Mensajera de libertad Signo de civilización Y garantía De justicia Y sea para todos los hombres Mensajera de libertad Signo de civilización Y garantía De justicia Y sea para todos los hombres Mensajera de libertad Signo de civilización Signo de civilización Y garantía De justicia Aplausos 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 Aplausos